muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos el día de hoy vamos a ver la demo del personaje de Genshin Impact que se llama Freeminen el hermano de Lynette y Lynette vamos a ver de qué trata el tráiler vamos a echarle un poquito de gara y pilas al tráiler venga bueno eso voy a tener un personaje que quiero Diving es una de las pocas cosas que estoy muy bien spend more time among the Tidalga than I do talking to people whenever I feel lonely at night Per is the one who's always there for me Per es el robocito, el juguete el ataque básico normal hasta que lado vale tiene ataques helado tipo allá acá I once were not that I would do whatever it takes to protect this family and never look back I once were not that I would do whatever it takes to protect this family and never look back sobre todo daño crío puede ser va a haber dos vertientes de este personaje la vertiente de daño crío con otro elemento y la vertiente de daño físico yo tiro más por la vertiente de daño crío precisamente porque ya hemos visto un poquito de sus habilidades pues básicamente en una base beta vale así que nada pues nos vemos chicos cuando venga que guapo está el vídeo está muy simplón la verdad pero bueno está bien sobre todo la importancia que le da a sus hermanos sobre todo la importancia del personaje como personajes de edad única puesto que básicamente es un personaje retraído no es un personaje que prece mucha empatía con los demás no empatía sino eh mucho apego vale a las personas tan de estar tan cerca de ellas vamos a ver qué tal nos va con el viajero y pues nada chicos espero hayan disfrutado del trailer conmigo ojo de epic se acaba de colocar aquí mira qué guapo un epic venga nos vemos chicos en el siguiente dios 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 Gracias por ver el video.